Voy a leer ahora del último libro publicado, un cuaderno de Nueva York, un poema que es el rey leal, el personaje sespiriano en los claustros. Estos claustros se refieren, o yo pienso, y en ello está inspirado en aquella especie de hermoso y gran museo, al aire libre, donde han ido reuniendo piezas, conventos enteros, han llevado claustros de muchas iglesias, de muchos lugares de Europa. Los han reconstruido otra vez allá, después de llevarlos numerados, y ahí están. En este lugar yo me imagino al rey leal. Es como si el rey leal, personaje ya lo sabemos, de ficción, pero tan vivo, como si el rey leal en una especie de hundimiento de tiempos y de espacio, pues va un día a América, llega a América, y reconstruye eso, es el quien lo reconstruye como un lugar, un lugar en el que está viviendo a la manera que vivía en su tierra de Europa, puesto que las iglesias son de varios puntos. Pero al mismo tiempo está siendo, se transparenta, se deduce, el asilo de ancianos. Revive aquí la aventura, la peripecia, como comienza el rey leal, cuando dice a las hijas cuánto le quieren, dado lo dicen muchísimo, y la más tierna la Cordelia, pues no se atreve a decir cuándo. Se quedan las otras con toda la herencia, acaban echándolo de casa, como sabemos, va con el bufón, pero nunca le dijo a Cordelia que lo amaba. Y él está aquí, en los clausos, esperando que esto ocurra. Y dice así. Dí que me amas, dí te amo, dímelo por primera y por última vez, solo te amo, no me digas cuánto. Son suficientes esas dos palabras. Más que a mi salvación, dijo Regania, más que a la primavera, dijo Gonerila, no sospechaba que mentían. Dí que me amas, dí te amo, Cordelia, aunque me mientas, aunque no sepas que te mientes. Todo se ha diluido ya en el sueño. La nave en que pasé la mar, fustigada por los relámpagos, era un sueño del que aún no he despertado. Vivo brezado por un sueño, inerme en su viscosa telaraña, para toda la eternidad. Si es que la eternidad no es un sueño también. La tempestad me arrebató al bufón, al pícaro azotado, deslenguado, insolente, que era mi compañero, era yo mismo, reflejo mío en los espejos cóncavos y convexos que inventó Valle Inclán. Los brazos de las olas me estrellaron contra el acantilado, y un buen día, ya no recuerdo cuándo, desperté. Y hallé sobre la arena piedras labradas, con primor, sillares corroídos, labidos, y arañados por los dientes y garras de las algas. Entonces, desatado del sueño, comencé a rehacer el mundo mío que se desprezaba bajo un sol diferente. Y aquí está el fin delante de mis ojos. Oigo como jadea con la disnea del lagonizante, del sobremuriente. Espera a que tú llegues y me digas, te amo. Conservo aquí los cielos que viajaron conmigo. Grises torcazos de Bretaña, cobaltos de Provenza, índigos de Castilla. Solo tú eres capaz de devolverles la transparencia, la luminosidad y la palpitación que los hacían únicos. Aquí están, aguardándote. Quiero oírte decir, Cordelia, te amo. Son las mismas palabras que salieron de labios de Regania y Gonerila, no de su corazón. Más tarde se deshicieron de mis caballeros hijos del huracán, bravucones, borrachos, lascivos, pendencieros. Regresaron al silencio y la nada. La niebla disolvió sus armaduras, sus yelmos, sus escudos cincelados. Aquel hervor y desvarío de águilas, quimeras, unicornios, cisnes, delfines, grifos. Señor, ¿por qué reino cabalgan hoy sus sombras? Mi reino por un te amo, sangrándote en la boca. Mi eternidad por solo dos palabras, chusúrralas o cántalas sobre un fondo real. Agua de manantial sobre los guijos, saetas que desgarran con su zumbido el aire. Así, la realidad hará que sean reales las palabras que nunca pronunciaste. ¿Por qué nunca las pronunciaste? Y que ultrasuenan en un punto del tiempo y del espacio, del que tengo que rescatarlas antes de que me vaya. Ven a decirme te amo. No me importa que duren tus palabras lo que la humedad de una lágrima sobre una seda ajada. En esta parre construida sé que es tan solo un decorado. Represento mi papel, es decir, finjo. Porque ya he despertado. Ya no confundo el canto de la Londra con el del ruiseñor, ya que vivo esperándote, contando días y horas y estaciones. Y cuando llegues, anunciada por el sonido de las trompas de mis fantasmales cazadores, sé que me reconocerás por mi corona de oro, a la que han arrancado sus gemas las hurracas ladronas, por la escudilla de madera que me legó el ufón, en la que robles y arces depositan su limosna encendida, su diezmo volandero, el parpadeo del otoño. Ven pronto, el plazo ya está a punta de cumplirse. Y no me traigas flores como si hubiera muerto. Ven antes de que me hunda en el torbellino del sueño. Ven a decirme, te amo, y desvánacete enseguida. Desaparece antes de que te vea, sumergida en un licor trémulo y turbio, como a través de un vidrio esmerilado. Pero antes de que te diga, yo sé que te he querido mucho, pero no recuerdo quién eres.